Sí, acá estoy. Era toda una actuación, ¿no? Mirá cómo ahora soy tan versátil, tan, tan, que ahora me pongo seria para recibir a Paula Torres, que ha venido acompañada, como siempre. Nuria, Nuria. Buen día, gracias por venir. Qué actuación, después de Tommy, de vos. Bueno, vamos a hablar de las madres y de los padres, qué pasa a nivel nutricional, este modelo del doctor Abel Albino que trasciende fronteras, no solo nuestro país, sino internacionalmente, de integrar a toda la familia en cuanto a conocimiento, contención, lactancia, prevención de desnutrición. Y Matías Ronconi creó la asociación Pequeños Pasos y siguiendo el modelo de nuestro amigo Abel, con un trabajo muy lindo aquí en el Conurbano bonaerense. Gracias por venir, Matías. Gracias por venir, buen día. Gracias, Paula. Sí, muy contentos. Ya hace ocho años estamos trabajando, actualmente estamos en San Martín, en Loma Hermosa. También lo hacemos en Rincón de Milber. Actualmente estamos trabajando con aproximadamente 200 familias. Y bueno, en San Martín hoy tenemos 80 niños que vienen todos los días o todas las semanas a nuestro programa nutricional. Son niños de cero a cinco años que con sus madres embarazadas tratamos de educarlos, de nutrirlos, de estimularlos, de darles herramientas a las madres para que puedan salir adelante. Cuando uno piensa en desnutrición piensa que los niveles o los índices están bajando y esto no es así, muchas veces es la falta de conocimiento y de oportunidad que tienen las familias, ¿no Matías? Sí, exactamente. Ahí, digamos, el primer contacto nuestro con estas familias es porque detectamos alguna problemática en el área nutricional o de estimulación. Pero luego uno se encuentra con un montón de factores que hacen que se produzca esto y que hoy tiene que ver con la violencia, con la droga, con la falta de contención en los distintos asentamientos de nuestro queridísimo país, pero que evidentemente está sucediendo. ¿Cómo llegan ustedes a la gente? ¿La gente se acerca a ustedes? Nosotros hacemos el trabajo de antropometría dentro de los asentamientos y eso nos da, digamos, la posibilidad de conocer con datos ciertos y a las mismas familias y a las madres con una encuesta social, en qué grado se encuentran, de qué vulnerabilidad social se encuentran y a partir de ahí las invitamos a ser parte del programa con toda la familia, ¿no? De hecho también invitamos a los padres, invitamos a los hermanitos a que vengan a poder divertirse también en los momentos donde se están atendiendo o a sus hermanos más chiquititos o la madre está realizando algún taller. ¿Y el número ha ido creciendo? ¿Se mantuvo? La realidad es que la problemática está creciendo, la problemática social sigue creciendo, no estamos dando la tecla, el trabajo que se hace del Estado, hay muchos recursos, pero poca comunicación, poco trabajo interdisciplinario. Es tremendo, eso lo vemos en todas las áreas, ¿no? La falta de trabajo interdisciplinario, que de repente hay un montón de cosas, es como gastar, por decirlo de algún modo, pólvora en chimangos, porque se pone plata para un montón de cosas que al final si se trabajara de forma conjunta se deberían ir a más. Sí, no hay una transversalidad de programas en donde una familia la conozcan todos los actores de un mismo municipio. Hay municipios que lo están trabajando mucho mejor, hay otros que les falta muchísimo por recorrer y desde el mismo Estado, desde el gobierno, no baja una línea coherente en ese tema. Pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo, hay que hacer fuerza para que eso suceda en los próximos años, porque es lo único que nos puede brindar una solución que no solo la ONG o el privado puede, ¿no? Es imposible, si el Estado no logra eso, no lo vamos a sacar adelante. Con el agravante del crecimiento de la droga y la violencia, que es atroz. Es durísimo, es durísimo lo que está pasando, la violencia de género, la violencia hacia las madres, mismo a veces las madres hacia los maridos, pero es mucha violencia con sus hijos también, por falta de recursos, por falta de educación, porque la droga también se instaló en los barrios. Evidentemente esto no está ayudando para nada y bueno, entra en los lugares donde la gente está con menos recursos y con menos posibilidades, esto es cierto, ¿no? Y hay que hacer fuerza para que deje que suceda. ¿Y qué pasa, Matías, cuando aparecen ustedes? ¿Ves la evolución, el cambio, la oportunidad? Y sí, es lo que nos hace seguir creciendo y seguir creyendo en esto, ¿no? Ver a una madre que hace ocho meses ingresaba absolutamente desprovista y con muy poca fe y esperanza de su futuro a corto plazo, ver a su hijo, cómo evoluciona desde que nace hasta que llega con problemas nutricionales y a los ocho meses, doce meses, ya están caminando, están cantando, saltando, la madre en los talleres participando, muchas de esas madres pasan a ser maestras de otras madres, ¿no? O sea, pasan a ser talleristas porque se involucran demasiado y a veces uno pensaba, pero esta madre llegó con un estado dificilísimo, un tema hasta de educación también y pasan a ser, digamos, una fuerza impresionante. ¿Qué pasa con las mamás embarazadas, con las mujeres gestantes? ¿Reciben un programa especial? Digo, lo que hace la nutrición, porque también la nutrición de ese bebé comienza desde la panza. La madre embarazada para nosotros es el golazo, digamos, el milagro es que llegue una madre embarazada porque la realidad es que comienzan a generar sus tres controles obligatorios que deberían suceder en el embarazo, empiezan a hablar de la lactancia materna, que es fundamental. ¿Todavía hay muchas mujeres que tal vez llegan a usted? Llegan sin un control. ¿Sin un control? Sí, hay mujeres que tienen un hijo y a veces no sabían que estaban embarazadas. Tenemos ese grado de educación. ¿Que llegan a tener el hijo y no sabían que estaban embarazadas? Sí, sí. ¿Llegan al momento de parir? Sí, sí, exacto. ¿Todavía eso sigue pasando? Eso sigue sucediendo. Entonces, eso también después acarrea un montón de otros problemas que tienen que ver desde que nace ese hijo. Pero, aparte de todo lo que ya trae consigo, el embarazo y no haber controlado, viene el tema de la lactancia, viene el tema de cómo saber llevar adelante esa maternidad que es necesario hablarla, conversarla con los profesionales, mismo con entre madres, ¿no? Estos grupos que podemos armar de embarazadas donde se transmiten historias, se transmiten vivencias de cada una y eso enriquece muchísimo. Al momento del nacimiento es totalmente diferente. Tenemos chiquitos que han llegado, madres que llegaron embarazadas y los chiquitos son un sol y nacen con tres kilos y medio. Y eso ahora son niños súper sanos. ¿Y hay gente que les dice que, por ejemplo, nadie se ha acercado todavía a ellos cuando llegan ustedes? Exactamente, sí. Y también, a ver, nadie se ha acercado y también es parte de ellos, de ellos no moverse, de ellos no ir, pero porque se sienten absolutamente... Y sí, bueno, claro, renegados, desplazados. Sí, excluidos, excluidos, ¿no? En un punto hay que ir a buscarlos, hay una deuda del Estado muy importante. Hay que insistir muchísimo, hay que estar ahí. Y ese trabajo de campo que están ustedes todos los días insertos en los barrios, ¿no? Ese trabajo lo hace el equipo, que sin ese equipo no podríamos seguir creciendo. ¿Quién los ayuda, Martínez? Lo principal es el amor que le ponen en el trabajo diario, ¿no? De cada día. Nos ayuda el Estado, hoy el municipio de San Martín nos está dando una mano, el municipio de Tigre nos está dando una mano, con recursos, nos abren puertas, nos acompañan a los barrios, y el privado, el privado, empresas, sí. Necesitamos la ayuda de las empresas, necesitamos de esto que se involucre en todo, ¿no? Porque también el voluntariado hace que uno también pueda seguir traccionando. Claro. El voluntariado es impagable. No tiene precio. El voluntariado que realmente se compromete es espectacular. Es la persona que uno siempre está buscando. Y aparte, ese mismo voluntario que se suma y se compromete, te genera otros voluntarios que sucede lo mismo. Claro. Eso es fundamental. Y en lo personal, Matías, te conocí tan chiquito. Sí, es cierto. Y ya estabas con esto. Es cierto, sí. En lo personal, bueno, tengo mi actividad, que me dedico a los seguros, pero esto me cambió la vida, nos cambió la vida a mi familia también, porque es algo que ver los resultados que yo te decía recién, ver cómo todo un equipo de gente va haciendo el cambio en una comunidad, y que la madre puede salir adelante, que el hijo puede y tiene chances de tener un futuro mejor, es milagroso y a nosotros nos ha cambiado la vida, y me da mucha fuerza de seguir adelante, ¿no? Bien, Matías, vamos a recordar la página que estuvo saliendo todo el tiempo en pantalla, creo que es www.pequeñospasos.org. Bien, para todos aquellos que quieran ayudar, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, Paula, es un placer siempre estar en contacto. No, me encanta estar en contacto. Paula es la más buena de todos nosotros. No, no crean, ¿eh? Paula tiene medio cielo ganado sin duda. Del medio, del medio. Un poco más también, más o menos. Y Castillo, porque Castillo es el más malo esto. Gracias por venir. Gracias.